Buenos días, vamos a comenzar con este pleno extraordinario y urgente. El primer punto del orden del día es la ratificación de la urgencia. Saben los señores y señoras contajalas que la urgencia obedece a que la plataforma del Ministerio de Economía y Hacienda ha estado cerrada hasta hace prácticamente diez días, que la semana pasada tuvimos conocimiento de este acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que fijaba como plazo máximo el 25 de octubre y una posterior ampliación hasta el 28 de octubre a las dos de la tarde. La necesidad, como digo, de la urgencia es tomar este acuerdo obligatorio para el Ayuntamiento de Armilla y todas las Administraciones locales de España. Antes del 28 a las dos de la tarde, hora en la que deben estar hechos los certificados de secretaría y subidos a la página del Ministerio. ¿Alguna intervención sobre la urgencia? ¿Votamos la urgencia? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Se aprueba la urgencia por una minimidad? Y el segundo punto es la medida de agrupación de préstamos, medida del acuerdo, Comisión Delegada de Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019. Tiene la palabra para la exposición la señora concejala delegada de Economía y Hacienda. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, como bien decía la señora presidenta, hoy se trae a pleno este expediente para aprobar la formalización de la operación de crédito que agrupa los préstamos vigentes para la financiación de pagos a proveedores según el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019. En concreto, pues, son 12 préstamos del año 2012 que ascienden a un importe de 4.593.076,99 euros. El acuerdo adopta una serie de medidas y que se han podido estudiarlas. A nosotros, en concreto, nos obliga la medida número 3. El resto de medidas afecta a ayuntamientos que tienen retención en el pie o una elevada carga financiera o un periodo medio de pago a proveedores excesivos. Como les decía, la medida 3 es la que nos afecta a nosotros y nos obliga a agrupar esos préstamos que les comentaba con una serie de condiciones que ya vienen establecidas, como son las de agrupar todo el principal de las operaciones pendientes de amortizar por los préstamos formalizados para pagos a proveedores. El interés aplicable será fijo y coincidente con las operaciones en vigor que tenemos actualmente, que es 1,311%. Para la operación agrupada se establece un periodo de carencia de dos años. La amortización será lineal comenzando en junio del 2022 hasta la finalización del plazo. Es decir, que esta finalización será la fecha de vencimiento de la operación que tenga el mayor periodo de amortización de las que se hubiese suscrito a fechas de 31 de diciembre del 2018. En nuestro caso sería junio del 2023. Como decía, la comisión delegada nos exige aprobación por pleno al mismo tiempo que nos exige la modificación del plan de ajuste del año 2012. El final de plazo para adoptar o para aprobar este acuerdo es el 28 de octubre, a la primera tarde. Con lo cual, pues, eso tendríamos que aprobar de menudo. Muy bien, muchas gracias. Abrimos un turno de intervenciones. Intervenciones en este punto. No necesitan ninguna intervención. Pasamos directamente a la votación del acuerdo de agrupar estas obligaciones y la consiguiente modificación del plan de ajuste del ayuntamiento que contemple la medida que hoy estamos llevando a cabo en este pleno. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad el punto. Les agradezco a todos los señores concejales y señoras concejadas la aprobación, porque saben que además es un tema donde no tenemos maniobra ninguna, que no viene impuesta. Y antes de levantar la sesión, sí informarles de la semana que viene determinadas citas que se realizarán en este ayuntamiento. Informarles de que el lunes a las 11 y media de la mañana celebraremos, acogeremos en este salón de pleno la reunión comarcal Sierra Nevada-Vegasur, que convoca la excelentísima diputación de Granada para todos los ayuntamientos de esta comarca, donde los concejales y concejales que así lo deseen podrán asistir con el resto de alcaldes y concejales de los municipios. El próximo miércoles 30 a las 12 de la mañana tenemos también la visita del director general de Administraciones Públicas aquí a nuestro municipio y al ayuntamiento, donde vamos a tratar también asuntos de interés para Armilla. El martes 29 a las 7 de la tarde tienen todos ustedes las invitaciones. Se inaugurará en la Casa García de Viedma una exposición de pintura y creo que también tiene algo de escultura de Manolo García y contaremos con la presencia del cantante y autor de esta obra en esa inauguración. Por eso tienen las invitaciones, porque va a ser un poco complicado el acceso. Se han dado dos invitaciones a cada miembro de la corporación municipal. Y si antes de esa inauguración, a las 5 y media y a las 6 de la tarde, el mismo miércoles, tendremoslo con las juntas generales, tanto de Fermasa en primer lugar y después de Armuvisa con el único punto del orden del día de aprobación de las cuentas generales del ejercicio anterior. Y sin nada más, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Gracias.